Siento la presión bajando por mi corazón Hay algo mal y mi intuición dice que no soy yo Siento una ansiedad que me recorre y no se va Que te recuerda y me hace mal y que me desalmó Todos los síntomas de mi dolor Dicen que tú eres la responsable No sé si existe algún remedio para el dolor que hay en mi pecho Yo solo busco una cura para soltar las apaduras Que me mantienen aquí siempre cerquita de ti Y no me quieren dejar salir Yo solo busco algún remedio para huir Siento mi cuerpo enfermar Me cuesta mucho respirar Yo soy el único que está sentándose a esperar ¿Qué hago con este malestar? ¿Qué hago con la necesidad? Dime qué tengo que tomar Para curar la herida que has dejado Todos los síntomas de mi dolor Dicen que tú eres la responsable No sé si existe algún remedio para el dolor que hay en mi pecho Yo solo busco una cura para soltar las apaduras Que me mantienen aquí Que me mantienen aquí siempre cerquita de ti Y no me quieren dejar salir Yo solo busco algún remedio para huir Para mí Siento mi cuerpo enfermar No sé si sufrir No sé si rompa